La Cámara de la Cámara 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 Las Montas Especiales La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Damián, fuerte abrazo para vos, para tu mamá y para tu papá, que dijiste que iba a estar pegadito en la pantalla, entonces un fuerte saludo para Damián Contini, y para todos ustedes que están del otro lado mirando, bueno vamos a saludar al paisano Juan Carlos Franco que nos obsequió estos lindos cuadros camperos que tengo acá a mis espaldas y a miradero, si podés contactar con algún cuadro de esto llámalo a Juan Carlos Franco al 2344-4301-33 o al 2345-4767 62-82, repito 2345-4762-82 o al 2344-43-1133 o lo encontrás en la avenida San Martín al 3586 ahí está Juan Carlos Franco que tiene estos lindos cuadros camperos, bueno, vamos a arrancar que tenemos mucho para hoy, nos vamos a seguir con un poquito más del desfile desfile del 25 de mayo acá en la ciudad de Saladillo le damos la bienvenida al tercer centro tradicionalista mientras suena la guitarra de Agustín Rocheri un gran cantor de profesión veterinario que también nos está acompañando este día no es tanto lo que canta sino lo que come Capilla, San José señores y señores Bandera Papal Pablo Gómez Bandera Argentina el negro Ruiz ay, que negro que estás hermano vos para mí ya te quemó la cuna cuando era chiquito Armando Dedo Bandera Bonaerense no solo negro sino feo también está vos sos completo porque hay negro lindo viste pero y bueno, que va a ser Calacual tiene lo que le tocó Bandera Bonaerense Nicolás Nieto y como vos decías con el estandarte Miguel Don Juan Carlos Ruiz uno de los grandes jinetes de la provincia de Buenos Aires mire que hoy ya con un gran conocimiento está trabajando curado en Campo Doma que el próximo fin de semana lo vamos a tener por del carril un animal lleva plata porque tiene un problema con tu mujer te larga con los bolsillos cosidos no metes la mano al bolsillo nunca no te vas a fundir nunca así porque la plata que llevar atrás es de vuelta Juan Carlos Ruiz bien montado bien ensillado y bien empilchado como lo vemos siempre con sus pilchas defendiendo nuestra tradición un animal de peleaje gateado que no llega a ser pampa y es arco también y no está calzado de cuatro porque le falta una manchita un poquito más arriba de la mano al lado montado muy bien sarco le contamos al público a la gente de la ciudad que tiene un ojo blanco del lado del lazo eso se llama sarco y no llega a ser pampa porque la mancha dale vuelta Juan Carlos la mancha que tiene en la cara no llega detrás del ojo la mancha blanca si pero mira si no es pampa es de discutirla porque abajo en la parte del lado pasa la mancha anda cerquita carriñero capaz de ser pampa careta y seguro careta como para discutirlo Juan Carlos gracias por estar muchas gracias nos vemos el fin de semana con alegría no te olvides de llevar plata hermano yo que no vaya no me interesa llevar plata muy bien bandera argentina Armando Dedo le damos la bienvenida un alazán lindo animal gracias hermano por estar bien ensillado pegate una vuelta también por ahí con un recadito de trabajo pero es un alazán muy bien de lindo físico para trabajar en la manga en los corrales como decimos por ahí con un recaudo de trabajo pero es el recaudo con unos estribos arequeros es el recaudo que ensillamos todos los días defendiendo nuestro gauchaje gracias hermano muchas gracias todos los días porque el sur ya no la ves por semana pero que doce no carajo bueno no se que se yo muy bien ahí estamos señores continuando el desfile como decimos Capilla San José se viene acercando un sulky un overo rosado a las varas yo creí que era un avión era cevicharraco que un día se le va a acabar la nasta a ver guarda con el público atrás para la guitarra Agustín un poquito perdoname a ver a ver alguno que lo manotee ahí si puede caballos por ahí que no están acostumbrados al ruido pa que acá enfrente así que le vamos a hacer un poquito de silencio el amigo Martínez gracias por estar hermano no paré no paré hasta la casa hermano que ese cuando pare no arranca ahora sí métale nomás compañero ahí estamos mirá el pimpa el pipa gómez hermano pipa anda pipa a pipa le habían puesto flecha cuando salía de la casa no sabía quien iba a clavar el pipa anduviste por del carril pipa ay desgraciadamente se vino lo corrieron de allá y ahora no sé dónde estás acá vos sos de guío de el pipa gracias hermano bandera bonaerense nicolás nieto gracias también por estar con nosotros muy bien señores capilla san josé son ellos un lote de paisanos que han ensillado en este 25 de mayo le damos la bienvenida y gracias por estar un barrio cabos negro se viene acercando y se viene y se vienen sacando la gorra estos paisanos muy bien gracias compañeros ahí estamos un lote son ellos ahí estamos un animal de pelaje tordillo también ya por ahí por los años medio que se viene poniendo cada vez más clarito ese tordillo muy bien hermano gracias por estar un lote son estos se vienen acercando despacito ahí viene rocío de vicensi con su hijito gracias por estar con su esposo muy bien con toda su familia la hija del cabos de vicensi que llevan muy muy arraigado y muy en su sangre en nuestra tradición muchas gracias igualita maría ¿cómo va la chico? ¿cómo le va? ahí estamos un lote un lote como decíamos un animal de pelaje un picazo viene por acá un otro gateau también se viene acercando pelajes de nuestra raza criolla por ahí ese calzado de cuatro esta clasificación natural hizo que predeterminaran estos colores como el gateau como el lobuno Miguelito Gallo ahí está ¿cómo andás hermano? parate Miguel muy bien Miguel Gallo me acuerdo cuando en Polvareda en Toledo hace unos 20 30 años atrás corría caballos corría caballos cargueros era bolivianito como bolsa de mar que monta Miguel Gallo andá un saino que podría ser lista perdida porque por ahí la lista se pierde por la mitad del recorrido de la frente del animal y por eso es lista perdida ahí estamos señores ahí estamos gracias hermano por estar ¿cómo andás loco? muy bien la gente el amigo acá de acá por la ruta Márquez el amigo Márquez relacionado con los caballos de carrera gracias por estar y gracias por venir también te vemos mirá ahí anda un novelo hasta luces una paluz de esta raza que dicen que viene de España otros dicen que viene de Estados Unidos y uno dice que son hijos del caballo de Perón pero si son de pelaje así de Bianca Nevada como decimos y de cola y de cola media fina carrilero también otro pretal bien hecho con arbolita ahí viene una dama en un overo medio azulejo este es overo azulejo hasta la maneja mirá un nene que nos va a pegar una patada y nos vemos bien nosotros venía la reculada la señora a quien anda buscando señora se le perdió el marido no acá está el carrilero déjelo déjelo al viejo ese para que lo quiere déjelo perdido señora con un papel que entienden a la pincera encuentra otro viejo cómodo siguen las chicas al carrilero después cuando se va para acá le cuenta al público hay un lote de chicas que le quieren dar un beso pero usted porque es feo a mi no me saluda nadie a mi me han arruinado unos años pero yo era bonito gracias señora por estar y por venir la cigüeña cuando nací yo vino dos veces una a traerme y otra a pedir disculpas por la cagada que había hecho muchas gracias ahí estamos continuamos señores un pintado con dos pichones como andás hermano mirá que lindo físico tiene el obero rosado ese que fuera sería creo que más rosillo que obero rosado ¿no? mirá que físico mirá como van trackeando la misma madre y los dos eso que no van muy bien acá tenemos un rey de carril de agua en el medio medio con la paisada continuando ahí lo vemos párense un poquito y peguen una vuelta ustedes también un amigo en un tobiano un tobiano medio saino no sé si llega a ser colorado carrilero ¿qué dice usted? capaz más colorado que saino muy bien ahí estamos por ahí por la época del año se pone señor muy bien señores son los lotes estos ahí estamos señores muy bien otro lote de jóvenes de jóvenes que llevan en alto nuestra tradición muchas gracias hermano este muchacho lo vimos Ramírez ¿sos vos? muy bien lo vimos montando del carril el año pasado con una chiquita ahí muy bien el amigo Corri y ese vallo parece que era el de Carlitos Navatas puede ser si hermano o no muy bien ahí estamos gracias paisano muy bien un lote vemos un lote de chicos y que importante que es estos jovencitos es el semillero de la juventude por supuesto que sí Miguel mientras estos muchachitos ensillen este sos vos ¿qué apellido? Sanz ahí estamos el amigo Sanz de Borra Colorada ahí lo vemos muy bien mientras estos muchachitos ensillen nuestra tradición nuestra cultura y nuestras raíces no se van a terminar por si a usted le quedó con dudas sigue bailando el domingo parecen un poquito acá los vemos mira esto les conozco los voy a presentar así porque los conozco más por el sobrenombre el mojarra y el lagarto es así estamos bien mira que lindo pingo el tobiano este y el moro me gusta mucho también bien ensillado bien montado los vemos los dos gracias hermano por estar aquí eso de los moros me cuenta poco cabeza negra ese es un moro cabeza negra hay pocos de esos guarda guarda señores y acá cerrando cerrando esta peña Juan Pazucci y el Bebo como todos los conocemos representando carnicería lo más tramposo que hay para la baraja son los dos parecen parecen un poquito ustedes no son buenas personas ninguno no a mi me han hecho trampas de que al fin Bebo no te rías con esa cara de bueno que tenés que son capaz de matar un regimiento como andá Juancito vieron no te quites cerizo puede hacer que te agarre alguna laucha y te coma todo Juan Pazucci domador de Puerto de Villa y sin ir más lejos este caballo es Puerto de Villa puro lo vemos siempre en los remates comprando y domando los caballos que compra así que felicitaciones el bebo el bebo los doma cuando los lleva a matar en el camión se va a domar bebo vos si no servís para nada su padre su padre su padre ¿sabés cómo le dicen a la zona de rienda corta porque vive en el suelo? ahí recién casualmente recién veíamos a Juancito Pazucci al bebo que le mandamos saludos grandes un lote de amigos que ensillaron y bueno y como decía Hernán ¿no? mientras los chicos me incluyo a mis hijos también tengan ganas de ensillar un día patrio como el 25 de mayo nuestra tradición nunca va a morir eso quedate bien bien tranquilo y no va a morir jamás bueno le quiero mandar un saludo grande a Hugo Corri primero mensajito ahí y a César Domínguez que tempranito me estaban mandando un audio que ya estaban esperando el programa así que bueno para vos César amigo querido para vos y para tu señora un saludo grande para César Domínguez y para Huguito Corri también ahora te voy a ver si te agendo Hugo así ya te dejo en el teléfono un saludo grande también para Alicia Pérez Horacio Baquela Susana Baquela que hoy me está mirando está en la casa de la madre está comiendo de arriba es como la jirafa está comiendo de arriba así que un saludo grande para Susana para Alicia Pérez y para Horacio que casualmente Horacio Baquela ayer anduvo por allá a dejarle las entradas de Fiestas Patrias estoy entregando las entraditas de Fiestas Patrias las últimas que me quedan todavía me queda el 5-6 las últimas entraditas que me quedan 11, 12, 13 y 14 no te lo podés perder Fiestas Patrias Saladillo se viene con todo de la mano el número gaucho Raúl Oscar la forcada ya estamos como quien diría ya se siente olor a Fiestas Patrias ya estamos en la recta final la fiesta más grande del invierno que la tenemos acá y voy a dar algunos saluditos antes de seguir porque si no después se me pasa un saludo grande para la familia Monte para la familia Monte para Miguelito Monte mi vecino y auspiciante también del programa radial así que le mandamos un saludo muy grande a todos ellos dice buenas noches gringo estamos mirando como todos los jueves muy lindo el programa familia Monte saludos para todos ustedes mensajitos whatsapp que tengo por acá un montón que hace mi oficiante y amigo Jorjito la forcada las mejores masitas finas el pago de Saladillo no lo dudes confitería Lende mi amigo Jorjito la forcada como dice en la publicidad todo para endulzar tu panadar y ahora también incorporaron pasta fresca las pastas que hace Jorjito son espectaculares como las empanadas de picadillo no te las podes perder llegate ahí a confitería Lende en Alero entre Moreno y Belgrano ahí tenés a Jorjito la forcada con confitería Lende todo para endulzar tu panadar saludos grandes para Amanda que me manda un mensajito que me está mirando Amanda que ahí fuimos para 25 de mayo nos acompañó con otra amiga de ellos saludos grandes para el chacarero Carlos Ramón Fernández que está de asado el hombre ha tirado chinchulín chorizo asado tapa vacío pero viste Claudio a nosotros nos lo invita a nosotros nos lo invita a comer abrazo grande Carlito chacarero pasalo lindo y gracias por estar siempre Luis Reynoso dice gringo saludo al chino de peluche y al chusca que se recupere Luisito Reynoso estuvimos compartiendo el almuerzo con Claudio y con su papá con Luisito y con su papá estuvimos compartiendo el almuerzo ellos fueron a trabajar con la ambulancia así que le mandamos un saludo muy grande para Petete como lo conocemos todos acá en Cerradillo y para su hijo Luis un saludo muy grande a toda la gente ahí este del servicio de ambulancia María Carriquiri buen desfile gringo cuando se hace familia sí María saludo grande para vos María que dice por acá Di Rocco hola gringo muy buen programa acá te estamos mirando con los viejos saludo saludo Facu Facu Di Rocco que dice por acá mi compañera de trabajo el caballito no te deja hablar Miguel soy Marta Velasco le vas a tener que poner un saludo seguí así bueno saludo grande Marta compañera de trabajo y por tu casa dice Susana no no yo pago siempre yo no como nunca de arriba no no vos sos la que está comiendo de arriba bueno después vamos a seguir con más mensajitos vamos que el tiempo pasa volando vamos a pasar un videíto de nuestro auspiciante y amigo el cantor el camionero cantor como le llamo yo acá que lo vamos a tener en el festival en el mangrullo Jesús Simonetti anduvo haciendo un viaje mirá mirá donde anduvo Transporte Don Mateo auspiciante del programa Camperiando mirá un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 no nos vamos mucho de la gran fiesta que vivimos el fin de semana, le mandamos saludos a la familia Orrego, ahí estuvimos compartiendo unos buenos mates con Luisito Orrego, con su señora fue Juan también que estuvo montando así que le mandamos un saludo grande a la familia Orrego que estuvimos compartiendo el día ahí en 25 de mayo arrancaba todo el sábado se sabía que esta fiesta por las condiciones climáticas iba a ser en el Casal en el centro tallerista el Casal pero hay un pedacito de la calle Tierra que se pone bravo cuando llueve, lluvieron casi 140 milímetros, lo pasó al centro tallerista El Fortín en la cual Bautista Mendeguía le agradece mucho a la gente del centro tradicionalista El Fortín donde hizo la quimesteada el sábado y domingo el sábado arrancaba toda la prueba de rienda de mansos prueba de rienda de mansos donde el primer premio lo cobró Pelu Mancilla el segundo Esteban Freddy y el tercero Tito Capelletti repito, la prueba de rienda de manso primer premio Pelu Mancilla segundo Esteban Freddy y tercero Tito Capelletti luego teníamos la quimeteada categoría grupa todo esto fue el sábado categoría grupa el primer premio se fue para los pagos de la flore Lula Silva en el pingüino de Fermín Mendizábal el segundo premio Maxi Bazán en la Josefa de su propia marca De Bazán Maxi Bazán y el tercer premio el Pancho Morales en la osiquera de Diego Recé Maxi Bazán que hizo la monta especial con el vasquito de tropillero Cato Ferrerón de acá de los pagos de Saladillo eso fue la categoría grupa entonces repito primer premio la categoría grupa Lula Silva segundo Maxi Bazán y tercero el Pancho Morales nos pasamos al domingo prueba de rienda de potros prueba de rienda de potros el primer premio de la prueba de rienda de potros se quedó el 25 de mayo le mandamos un gran saludo para Gastón Alegre Gastón Alegre es el clasificado para correr el domingo acá se sabe que cada cada fiesta que participan los postres de fiestas patrias el ganador clasifica directamente para correr la final del día domingo Gastón Alegre es el clasificado de los pagos de 25 de mayo el primer premio de la prueba de rienda de potros el segundo premio Brian Navarro de los pagos de Chivilcoy ahí estamos con la prueba de rienda de potros largamos la la jineteada allá por la 1 y media más o menos 13.30 después del almuerzo con la animación de Nahuel Pellejero de Gustavito Andrade y Osvaldo Santilli que aprovecho para mandar un gran saludo a los tres animadores que estuvieron ahí presentes se largaba la gran jineteada jineteada Basto con Encimera primer premio se fue para Asamblea hombre que está coordinando su fiesta el 4 de agosto que vamos a estar presente con las cámaras campeleando Diego Fernández cobró el primer premio en el infiel de Buldolini en este petit solo 1 el segundo premio lo cobró Sormando el Guille Fernández en el resero también de Buldolini y el tercer premio Mauro Rojas en el cacique de Cristian Achillo esos son los premios de la jineteada hermosa fiesta gracias Bautista Mendeguía gracias por contar con la publicidad y gracias por tu amistad Paisano que sos una excelente persona aparte un momento muy emotivo el que vivió Bautista Mendeguía ver montar a su pichón a su hijo con tan solo 13 años y nada menos que una yegua de Fermín Mendizábal como es la cuartetera esa petit saloguna la estuvo montando Marcelito Mendeguía en categoría clina un momento muy emotivo para Bautista Mendeguía en su fiesta en su fiesta hacer montar a su hijo así que bueno me pongo en la piel tuya Bautista y sé que viviste un momento muy lindo bueno seguimos al tranco marzo y por la huella que tenemos por acá vamos con un poquito de prueba de rienda del CPT de la Barrancosa Gonzalo Aguilera Gonzalo Aguilera huella número 1 les abrió señores Gustavo Gallo huella número 2 Carlitos Peroni de los Pagos de Saladicio señores y señores por la huella número 3 pegaron la vuelta y estamos muy bien calcados en los movimientos se vienen entre los tambores nada está dicho hasta el momento es parejo la contienda dieron la vuelta en el último tambor tiene una ventajita ninguno hasta el momento señores vamos a ver qué es lo que pasa se van para el fondo levantando las patas para esquivar los tambores pegando la vuelta en el último tambor parece que la cosa va a estar entre la 2 y la 3 y la 1 también señores ahí estamos muy bien ganador huella la van a mirar José Arichete huella número 3 Carlitos Peroni muy bien señores Rodrigo Romero huella número 1 Sergio Goltri huella número 2 y Gastón Alegre en la huella número 3 que se vaya que ganó el año pasado por la fiesta patria el pespizo que lo ganó en fiesta patria el año pasado Rodrigo Romero muy bien que se va para el fondo ahí estamos señores Sergio Goltri por la huella número 2 Gastón Alegre de 25 de mayo por la huella número 3 vienen parecidones señores vamos a ver qué es lo que pasa hay una ventajita el de la huella número 3 es el hombre de 25 de mayo pero nada está dicho hasta el momento se va para el fondo mira Rodrigo Romero con un poncho rojo señores haciendo honor a Güemes ahí estamos muy bien pegando la vuelta se viene la atropellada hay que parar también señores y nos dice que el ganador es huella huella número 3 Gastón Alegre Diego Buscandia Diego Buscandia huella número 1 Roberto Caivano en el macho huella número 2 y Juan Yandrada en la huella número 3 los tengo en esta oportunidad Roberto Caivano y el Juan Yandrada también ahí están trenzando señoras y señores mientras se prepara nada más y nada menos que Ricardo Barzola Hernán Carpiglia y se prepara el Daniel San Julián pero los presentes Diego Buscandia que va con la huella número 1 allá lo emparejó Roberto Caivano en la 2 y en la huella número 3 el Juan Yandrada están los 3 participantes atropellaron por la 1 por la 2 y el ganador es huella número 2 Roberto Caivano Roberto Caivano en el macho Ricardo Barzola por la 1 en la 2 Hernán Carpiglia en la huella número 3 Daniel San Julián preparate ahí salió firme está atento Rabel Molle con el latillo el Hernán Carpiglia en la 2 Danielito San Julián que ya entró tejiendo a la huella número 3 la 1 y la 3 van parejitos me gusta porque sin falta hasta el momento vamos a ver qué pasa pega la vuelta en el último cacho entra la trenzada nuevamente los esperamos el próximo fin de semana tienen fiesta tienen fiesta en Cañuelas en la ruta 3 Cañuelas espera Vicente Panacio con la gran jineteada gran jineteada tiene también la gente de General Alvear de la mano de Martincito Verón y el próximo fin de semana pruebas de rienda clasificatoria fiesta patria jineteada en Chivilcoy para la 2 huella 3 Daniel San Julián Daniel San Julián nos vamos por la 1 con el Juani Páez Grisito por la Hugo por la 2 y Jeremia Laburdetti en la 3 prepárate Francisco Mariani Agustín Sánchez y Claudio Fredes se prepara Mariani Sánchez y Fredes para la que viene después Fermín Mendizábal después Fermín Mendizábal señores se prepara en la otra huella ahí estamos ahí estamos pero los presentes los tengo a Paez que acomodó los tengo al amigo Hugo por la huella número 2 y la Laburdetti por la 3 van parejito entre la 1 y la 2 va a hacer la carrera ahí está entre la 1 entre la 1 y la 2 va a hacer la carrera se viene se viene se viene se viene ahí está y me gustó me gustó ganador de esta pasada es la huella número a ver José huella 2 Hugo Rizuito 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 Hugo huella 2 Francisco Mariani en la 1 Mariani en la 1 Sánchez Agustín en la 2 y Claudio Fredes huella número 3 preparate Fermín Mendizábal Mariano y Ricardo Cuevas Renzo Costa se prepara después Díaz Héctor y el Nicolás Rizzo pero el presente lo tengo a Mariani que entró en la atropellada en la huella número 1 Agustín Sánchez en la huella número 2 Claudio Fredes en la huella número 3 están trenzando trenzando entre los tambores te decía clasificatoria para fiestas patrias Música ¡Vamos! Música Acá estamos Acá estamos mateando tomando un buen mate amargo con mi compañero de huella Claudio Batuque Díaz hombre que amarona fue de los pagos de Saladillo de Campeleano ¿o no? Centro de la provincia soy yo ¿Vos sos de General Veal? No sos campeón hermano ¿A qué soy de Alvear vos? Los de Alvear son sos campeón Ahí veíamos la prueba de rienda CPT La Barrancosa No te pierdas el programa el jueves que viene El jueves que viene lo voy a tener acá mateando a dos o tres domadores de Saladillo Dos o tres domadores de Saladillo representando a todos los domadores de Saladillo contar un poquito la doma rápida de la prueba de rienda charlando lo que se viene que es fiestas patria van a estar charlando y para que se enteren por ahí ustedes cómo es la doma rápida de la prueba de rienda las vamos a tener mateando a los chicos acá el jueves que viene seguimos que pasa el tiempo volando me está retando que me caga pedo vamos a la pausa y ya volvemos tres hermanos lo encontrás en la ruta nacional 205 al kilómetro 179 800 distribuidora de pollos por mayor y menor pata y muslo milanesa patitas medallones pechuga y muchas cosas más en Saladillo y zonas vecinas mercadería de primera calidad con 22 años en el rubro acá en Pagos de Saladillo horario y atención al público de 6 de la mañana a 15 horas no cerramos al mediodía lunes a viernes los sábados mediodía teléfono 2345 430482 o te comunicas al 2345 66 98 38 tres hermanos pinturería del centro te ofrece toda la línea completa de alba cetol revoques plásticos texturados pintura de obra hogar e industrias llamanos te llevamos la pintura a tu casa trabajamos con tarjeta Santander Río plan ahora 12 pinturerías del centro en Rivadavia y López Serrano Sanitarios Angie Rivadavia al 27 59 asesorio para agua grifería sanitarios pluviales cloacales asesorio para agua repuestos en general atendido por su dueño horario y atención de 8 de la mañana a 12 de 15 a 20 horas sábados abrimos mediodía teléfono 451 287 transporte Don Mateo de Jesús Simonetti disponemos de dos unidades viajes de corta media y larga distancia ganado en pie y cereales de Saladillo a todo el país teléfono 2345 65 97 66 lo encontrás en calle Calabrín Ortiz al 24 99 ahí vas a encontrar al camionero cantor de los pagos de Cerradillo Jesús Simonetti Mariana Lombardo productor asesor de seguros en Cabral al 34 52 celular 2345 50 72 36 autocontor casa seguros agrarios comercio accidentes personales seguro de vida ART ART horario de atención al público de 8 a 12 16 30 20 horas sábados abrimos mediodía dormid tranquilo y asegura todo con Mariano Lombardo asesor de seguros alambrados Don Gato de Abel Omar Gato e hijos calle Rosa García Costa 3304 esquina Mitre celular 2345 44 89 84 o el 2345 44 29 09 más de 15 años de trayectoria nos avalan acá en Pago de Saladillo y ciudades vecinas asesoramiento en Corrales y Mangas Paisano su alambrador de confianza para su campo no lo dudes contrátelo a Don Gato de Abel Gato e hijos y suscríbete de Abel e a UCK a a Gracias por ver el video. 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 ¿Quién dice? Norberto Mori. Norberto, dice Claudio Batu que diga que estás gordo, hermano. Ayer festejaste un cumpleaños en Newbery. Te la pasás comiendo, ¿eh? Otro más que le dicen cigüeña. Este come de... Que le dicen de jirafa. Come de arriba. Abrazo para la gente ahí, para mi primo, para la gente de Yohan Otomotores. Vamos, nos volvemos de un galopito acá en la Sociedad Rural. Un poquito de más prueba de rienda al CPT de La Barrancosa. Agustín Sánchez. Estamos con Fermín Mendizábal, el hombre de Colman. Estamos con Mariano Garay. Y estamos con Ricardo Cuevas. Preparate Renzo Acosta. Preparate Héctor Díaz. Y preparate Nicolás Rizo. Gracias a los chicos del sonido, ¿eh? Ahí estamos. Están en la lateral número uno. El trompillero gaucho Fermín Mendizábal. Arrancó señoras y señores Mariano Garay. En la huella número dos. Y en la huella número trece. Está corriendo con el Ricardo Cuevas. Se prepara Acosta Díaz y Rizo para la que viene. Ahí están prolijito, prolijito. Diecinueve de mayo los esperamos. Los gauchos pangos de Morea. Con el paisano Mireya Jorge García. Ahí está la fiesta plantada con clasificatoria libre para fiestas patria. Sábado dieciocho, Noche de Grandes. Con Aldo Monge, Carlos Ramón Fernández. Estaremos en la animación. Y el boche a lo bozco, el nalún, el Roque Pérez. Desde la mano del Colo Serona, nuestro guitarrero. Peña, folclórica y baile. Huella, no te mire José. Uno, gracias. Fermín Mendizábal. Renzo Acosta. Héctor Ríaz. Nico Rizo. Preparate Facundo Calvo. Preparate. Saldivia. Saldivia. Juan. Y Marianito Sale de Monte. La humedad, loco. El locturión que chaparrones. Ay, Renzo. Viejo nomás. Tiene con un ventado por allá. En la huella número uno. En la huella número dos. En el desaladillo norte. Pegó la vuelta. Tapá, que lo dejó zarañando el Héctor Díaz. Y acomodó el hombre de la tres. Allá lo tengo el hombre del Carmen de las Flores. En Nicolás Rizo. Pegaron la vuelta. Se viene la atropellada. Saladillo y las Flores. Saladillo y las Flores. Plantando los picos. Huella número tres. Nicolás Rizo. Facundo Calvo en la uno. Facundo Calvo por la huella número uno. Juan Saldivia por la huella número dos. Y en la huella número tres. Lo tenemos a Marianos Sale. Los pavos de San Miguel del Monte. Salió. Salió o no sale. Ahí estamos. Salió pa'l costado, Marianos. ¿Qué le va a hacer? Tienen 28, 28, 30 días de loma. 28 días. 28 días tienen todo. Los muchachos tienen llegado hoy con sus cuatro. Ah, y algunos se quedan medio empacados en la vuelta del tacho. Y Carlos Sevina victorioso por acá por la uno. Vená. Ganador José. Huella número uno. Facundo Calvo. Branca en la uno. Emanuel Branca. Roberto Caivano en la gateada. Huella dos. Huella número tres. Juan Cruz Vega. Preparate Daniel Carballo en la tobiana. Juan Genco. Y Alberto Sombra. Después se prepara José Luis Pérez. El Tommy Federico. Y el Mario Peloso. Ah, acá le abrió nomás. El Abel Molle. Branca en la uno. Caivano en la dos. Vega. Huella número tres. También el 25 de mayo los esperamos en Moquehuac. Gran desafío. Estará la Magui García. Corriendo contra la Motocro. Ezequiel García. Estará corriendo el hijo de Fofito García. Contra el Cuatriciclo. Y Juancito Cabanilla. Los desafío. Prueba de Rienda de Manso. 6 a 8. 6 a 10. 400 la inscripción. El 80% de lo recaudado en premio. Y está incluido. Ya pago el seguro. Ahí está el señor. Ganador huella número tres. Huella número tres. Juan Cruz Vega. Ahí estamos. Ahí estamos. Con un poquito de la prueba de rienda. Es de la fiesta del CPT de la Barrancosa. Gracias a la comisión ahí del CPT de la Barrancosa por contar con la publicidad. Bueno, nos vamos de un galopito a generar el VIAR la fiesta de los hermanos Verón, de Martín y Ezequiel Verón. Había muchos paisanos de acá que me mandaban mensajes el día domingo que iban a tirar lazos. Vamos a volver un poquito de pialada de carneros. Nos vamos de un galope a generar. Muy bien. Por ahí estamos entonces. Mientras compartimos un mate. Mientras compartimos un mate, entramos en el lente o mediante el lente de la cámara de Camperiando. Entramos en muchas casas de la provincia de Buenos Aires. Así que gracias a Miguel Moris y al programa Camperiando y a la gente que está detrás y que produce este programa por estar acompañando todas estas fiestas del centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos en general al VIAR. Estamos con la propuesta de los hermanos Verón para la escuela número 10 del paraje EMA. ¿Qué EMA? ¿Qué es partido de qué? Al VIAR. De Al VIAR. Sí, y si no, no estaríamos acá capaz, ¿no? Pero era buena la pregunta mía porque yo tenía duda, ¿eh? Está ahí, exactamente. Estamos ahí, medio al límite con Papalqué. Así es. Así es. Así es. ¡Vamos, Garrapata, suene! ¡Vamos, Garrapata, que a usted lo estamos esperando! ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Vos nos vas a acompañar al otro Bobo que se va a hacer cada un golpe? ¿Este es el Chica, no? Este es el Ezequiel Verón. ¿El Chica, perdón? La Chica está haciendo asado. Yo soy muy amigo el Chica. ¡Ah! Sí, hicimos la culimbra junto con el Chica. Muy porquería, Chica. Se está haciendo asado, me parece, el Chica. Bueno, vamos, Garrapata, suene, que a usted lo estamos esperando. Y que se vaya preparando el nicho de Ezequiel Verón, la última monta de vacunos. Y esperaremos el veredito de los señores jurados. Se va, Garrapata, suene. Ahí lo tenemos, salió Garrapata, suene. Vamos, negro gaucho, que todavía le va cruzando la lonja. Y se la fue ganando. Y se quedó con el jinete en brazos, jaca, le digo, ¡ay, Juan! ¿Le ganaste la cerveza, jaca? Sí, jajaja. ¡No le Garrapata, che, lo hiciste revolcar! Yo no quiero meter la pude a más de espelote, pero para mí cuando te bajó el Joaca te empujó para que te cayera. ¿Qué querés que estudiaba? Sí, bueno, vamos con la última monta entonces. Con el nicho de verón. Nicho de verón, sí, la última monta. Le voy a poner una ficha en nicho de verón. Nicho de verón, hombre de estos pagos de General Alvear, señores. Que desde la manga lo va a levantar para arriba, lo va a cazar con las espuelas, me lo va a dar por los hijos también para que se enoje cerquita. Vamos, dicha viejo. La última monta, señores. De esta monta de vacunos con la suga. Después se viene la pielada, ¿eh? Después se viene la pielada. La pielada de vacunos puerta afuera. Donde estamos anotando los equipos. Por ahí de la tarde la señora de Juanca Gregorio. Y Mateo Torres. Y bueno, todos los que forman parte. ¿Dónde están? ¿Ahí siempre? ¿Dónde están siempre o no? ¿Dónde están? Sí, sí, se halló. Y que son al aire libre y los acompaña el tiempo. Por ahí estamos, señores. ¡Ah, mochicha viejo! Salió jineteando, lo dije. Lo rebalsó, le está mostrando al hijo que cumpleaños. ¡Ja, ja, bueno! ¡Qué grande, Liche! Ahora sí, la tarea está cumplida por el hombre. Esperamos el veredicto mientras compartimos un mate con la gente que está acá, arriba del escenario. Dutando de... Martín Verón, Martín Verón, vení. Quieren montar uno cara con cara. El tipo de mañana va a ver si... Martín Verón, vení, Martín, yo. Vení, vení, que te necesitamos gente. Ahí viene corriendo, vea. Acá Martín, yo te precisa de Andréa, vi. Vamos por el segundo premio. Segundo premio, Simón Retana. Segundo premio, Simón Retana. Primer premio para Ramiro Brizuela. Primer premio, Ramiro Brizuela. Segundo premio, Simón Retana. Esto es categoría vacuno. La rueda que se largó a la mañana. Ahí estábamos con la jineteada, ¿eh? La jineteada de Ternero. La jineteada de Ternero, linda de Estreza, que vivíamos en General Alvear, con la animación de Agustín Cedori y de Alberto Flecha. Aprovecho para mandarle un mensaje. Un saludito. Me llamaste, Alberto, y no te pude atender. Disculpame, hermano, después me intenté comunicar con vos y tenías el teléfono apagado. Un saludo grande para toda la familia, ¿eh? Y en especial para Alberto Flecha, colega radial y también animador de Estreza, creo ya, Alberto Flecha, que está viviendo acá, ¿eh? Acá en Saladillo. Le mandamos un saludo grande. Bueno, me voy a la pausa y cuando vuelvo te cuento así por arriba qué se viene en asamblea. Gran fiesta que hoy ya el 4 de agosto Asamblea Partido Bragado que está coordinando Rodi Fernández con sus dos hijos, ¿eh? Esta gran fiesta que hoy ya que se viene en asamblea que la coordina Rodi Fernández junto a sus dos hijos a Guille Fernández y a Diego Fernández las montas especiales bajan jinete de primer nivel y caballada de primer nivel. Esto es el 4 de agosto Asamblea Partido Bragado pero después de la pausa te paso a contar lo que se viene. Pausa y ya volvemos. Santino y Fermín Sociedad Anónima Compra de Invernada de Muñeco Ferreira Años de permanencia en el rubro nos avalan en Saladillo y todas las zonas y todas las zonas vecinas Comunicate con el Muñeco al 2345-68-59-65 Repito, 2345-68-59-65 Santino y Fermín Santino y Fermín Sociedad Anónima Compra de Invernada del Muñeco Ferreira John Noro Automotores Multimarca Compraventa de vehículos usados y permutas Amplia financiación de Jonathan Mori Lo encontrás en la calle Mitre al 2354 Consulte el precio por su vehículo teléfono 2344-1540-6843 J.F. Freno de Juan Falasco en calle Armendari al 2746 entre Ligoyen y Empalanza a media cuadra del barrio Esperanza línea completa de repuestos de freno embragues y suspensión auto pick-up y utilitario trabajos en el día horario de atención de 8 a 21 horas no cerramos al mediodía teléfono 2345-42-6755 trabajo garantizado Neumáticos Rubén de Isaías Langoni en Pereira al 3560 entre Alén y Alma Fuerte ventas y reparación de neumáticos llantas nuevas y usadas nacionales e importadas muy buenas cubiertas usadas todas las medidas vehículos y motos incorporamos también reparación y colocación de caños de escape atendido por su dueño teléfono 2346-4586-38 horario de atención de lunes a sábado de 8 a 21 horas no cerramos al mediodía los domingos abrimos mediodía trabajamos con todas las tarjetas de crédito Neumáticos Rubén de Isaías Langoni de Isaías Langoni Veterinaria El Cardo de Adrián Ferrín Sojo al 2552 entre Bozán y Arizal Médica Veterinaria Rocío Churrú Todo en Medicina Equina Clínica Reproducción Ecografía Certificaciones Venta de Zoterapicos Talabartería Limado de Muela para Caballos Deportivos Suplementos Vitamínicos Suplementos Nutricionales Herraduras Alimentos para Mascotas Asesorio de Electrificado para su ganado Alparagata Horario de Atención de 8 a 12 y de 15 a 30 a 20 a 30 horas Sábados abrimos mediodía atendido por su dueño teléfono 43-28-59 o llámalo al celular al 2345-49-89-39 su médica de confianza para sus caballos paisanos no lo dudes Rocío Churrú Carnicería 205 en López Serrano Esquina de Sal los mejores cortes en pago de saladillo vacunos pollos cerdo pescado tenemos todo de buena calidad y al mejor precio con la atención de su dueño de Roque Miguel Ortiz Carnicería 205 en la calle López Serrano Esquina de Sal vigésima sexta edición Fiestas Patrias de Saladillo del 11 al 14 de julio en la sociedad rural jueves 11 reservado con la grupa prueba de rienda de mujeres gran peña folclórica viernes 12 prueba de rienda de caballos manso 300 mil pesos en premio arranca la fecha del campeonato con jineteada payadores decidores Marcelo Baliani su actuación la animación de Carlos Gioia y Gustavo Andrade las mejores tropillas y jinetes del país el sábado 13 arranca la prueba de rienda de potros con 400 mil pesos en premio luego continúa la jineteada gran broche de oro con los petizos de Piris dos montas especiales contrapunto de payadores y la actuación de Carlos Ramón Fernández gran bailanta con Bocha Lobosco Santa Cecilia y Marcos Miguel domingo 14 final de la prueba de rienda 200 mil pesos en premio cuatro montas especiales rueda en la categoría abasto con encimera y la final con un gran broche de oro más de un millón de pesos en premio coordina el gomero gaucho Raúl Oscar la forcada informes 2345 51 6704 la entrada para los cuatro días 600 pesos sortea 5 mil mensuales y el día de la fiesta 160 mil pesos en premio los esperamos abrí las tranqueras a la información www.saladillocampo.com.ar un portal de noticias agropecuarias con todas las novedades del sector agricultura ganadería producciones regionales y notas con productores de Saladillo www.saladillocampo.com.ar estás a un clic de estar bien informado a un perico sembrar y a pichirica a su lado y allá en el fondo del campo ahí estábamos con la tanda publicitaria eh saludo grande para Seba Fanesi que me está mirando brazo grande migaso recién mandó un mensajito Seba preguntando si estábamos en vivo acá estamos Seba firme como Faja Gorda en vivo bueno te contaba ahí viste la publicidad Fietas Patrias Saladillo no te pierdas el jueves que viene voy a tener invitado acá voy a tener a dos o tres rienderos contando un poquito de la doma de la doma rápida de la prueba de rienda voy a estar con los chicos tomando mate y charlando acá va a ser un programita medio especial a lo que se va a venir que ya estamos en la recta final Fietas Patrias Saladillo estamos como dije hoy ya se siente el olorcito a Fietas Patrias cuando faltan días nada más te cuento que se viene una linda fiesta que nos vinimos con una fiesta que todos los años estamos pegándole el relincho de la radio este año por televisión también se viene la fiesta de la familia Fernanda Rodri Fernández junto con sus dos hijos con Diego Fernández y Gilles Fernández chicos que andan montando y representando a a su pago de bragado en varias fiestas que no ya como es Diego Fernández chicos que ha estado montando hasta en Diamante también le mandamos un gran saludo a Diego que nos mira por Youtube se viene el 4 el 4 de agosto se viene una gran fiesta creolla asamblea partido bragado 250 pesos la entrada a las 9 horas se le haga la prueba de riendas libre a las 2 y media la gran jineteada rueda basto con el cimera 20 tropillas invitada 60 mil pesos en premio en la jineteada el primer premio 30 mil segundo 20 mil tercero 10 mil 4 y media la monta especial de Diego Fernández en el recero de Gustavo Buldorini a las 17 horas gran broche de oro categoría clina jinetes y tropilleros invitados algunas de las montas el Pampa Sarich en el indio de Patricio Cheto Oscar Lucero en el intocable de Julio Augusto Daniel Rego en el torpe de Buldorini Damián Milovich en el punto con de Milovich Martín Valentín en el capataz de Ariel Rocco Nicolás Rosales en el socio de Mariano Martínez Sebastián Rego Alfredo Rego José Otegui Joaquín Otegui Diego Fernández algunos de los chicos que van a estar montando el broche de oro 25 mil pesos en premio en el broche de oro total 85 mil pesos le pone al ruedo de la jineteada Rodi Fernández para esta gran fiesta que hoy ya domingo 4 de agosto 250 pesos en la entrada asamblea partido de Bragado serviste de fiesta ahí vamos a estar presentes con las cámaras viajeras de Camperiano si Dios quiere nos vamos de un galopito ya estamos por terminar vamos a pasarle un poquito de jineteada a General Daniel Gineteada de los hermanos Verón lo va a montar Daniel Fleita uno de los chicos que no guarda nada Danielito Fleita y el Juancho Martín le preguntaba Juancho le digo lo retirás hoy al overo lo voy a alargar que descanse no me dijo si lo retiraba o no pero me dijo que lo iba a alargar que descanse ¿cuántos premios? ¿cuánta satisfacción le ha dado este caballo al Juancho Martín? y bueno y hoy tiene uno de los buenos jinetes como es el Daniel Fleita vamos a ver que suerte tiene ya en el palenque número dos lo tenemos al zorrito con Daniel Mancino y lo tenemos al Brian Rosa en la pediatra de Darío Lombardo y Daniel Chino en la gata de Darío Lombardo viene al palenque número uno pero el presente lo tenemos Daniel Fleita y floreando me decido y en la décima me impido cuando me pongo a versear yo le quisiera aclarar buscando todo un emblema y para decir para decir la flema lo digo una y dos o tres veces a beneficio de la escuela 10 que es del paraje de Ema yo me llamo Alberto Flecha y soy del pago de aviar soy hoy me siento bien local corren sangre por mis venas para decir la condena en este verso campero muestro decir más sincero y dejado todo orgullo de acá de acá nacían mis yuyos y este el pueblo que yo quiero gracias amigos queridos amigos general acá estamos nuevamente ocupando un lugar en el escenario con el amigo Agustín Cerodio como andás Darío Lombardo el hombre que allá por el mes de noviembre sale a galopiar el país con la probada de potro para la fiesta del hospital la fiesta de los hermanos Lombardo pero el presente es el Daniel Fleita en el don segundo del Juancho Martín y lo dejamos a nuestro compañero muy bien bueno muchas gracias te salude hoy desde el micrófono no sé si me escuchaste Darío pero bueno ahora te saludo personalmente saludo a Martín Mayambé saludo a bueno a un montón de amigos que tenemos acá en general alber así que che me dice Juanca Gregorio que el que mandaron para la tranquera ya que se quede en la tranquera es que necesitamos uno que mandaron para la tranquera así que Juancho Martín ¿cómo estás Juancho? no te podía encontrar te estaban buscando veía que estaba tu cabello en la planilla y no te podía encontrar me estaba diciendo el jurado a enganchar en el palo y manejar el rebenque a enganchar en el palo y manejar el rebenque me están diciendo los jurados así que muchachos atención ahí lo tenemos al Mencho Fernández al Carlos Pellicero y al Moreno Gaucho el Paolo Erdo seguramente debe estar Raúl Mariani también con ellos ¿no? la última Monta y Jovallo se despide se va a morir no se ríe eso lindo Juancho antes decidiste me dijiste lo voy a largar al campo pero no me dijiste si era la última Monta ese el don segundo y yo pienso que a cuánto a cuánto le dio un premio y cuántas satisfacciones te dio ese caballo Juancho a vos como tropillero se los anuncia Agustín Juancho recién me contó la última que lo tiró me dijo Juancho Martín desde la punta hasta el fin lo floreo bien sencillo y de coraje y de coraje un cuchillo acá comentarles quiero que es la última Lobero para que mueran los cerrillos señoras y señores ¿le gustó Juancho Martín? eso vale un cotrillo un gallito bien bueno señoras y señores se va a despedir el overo un pingo con una trayectoria importante sin duda que acostumbrados a verlo arrimado los palos a este overo que se ganó toda toda esa fama de reservado ¿no? porque el caballo tiene una carrera tiene que tomar el oficio de reservado y sin duda que este overo hace mucho tiempo que se colgó en el lomo y en la jeta y en la fuerza es el título de reservado puede quedar en la historia este hombre también que le cayó en el lomo puede quedar en la historia porque algún día van a decir ¿se acuerdan? ¿se acuerdan en la fiesta que hicieron los chicos de Verón para la escuela de EMA? ese día se despidió el overo y se le sentó se le sentó Daniel Fleita ¿se acuerdan? y sin duda sin duda que un poquito todos vamos a empezar a formar parte de la historia ¿por qué? ¿se acuerdan que estaba apadrinando tal? ¿se acuerdan que estaba capataseando tal? cuando juró el mencho ¿se acuerdan? y cada uno de ustedes empieza a formar parte de la historia señores la gente del sonido los que están del otro lado del alambre porque sin duda sin duda alguno va a decir ¡sí! yo estuve ese día señoras y señores se llama el patito feo algo no le gustó a Daniel ajá y yo con la pata lo bueno algo no le gustó a Daniel señores se llama el patito el don segundo se llama el don segundo señores hago los primeros tres y te dejo hago los primeros tres y te dejo se llama el don segundo Daniel Fleita se están rendando señores está está para pedir caballo y yo creo que Daniel es un hombre que no va a andar parlando mucho tiempo y está con muchas ganas de jinetear ahí estamos se nos empezaron a amontonar la gente en la escalera chicos no se amontone en la escalera que nos tapa los retornos ¿eh? el retorno la cámara también por ahí la vamos a poner este lado si no ahora nos vamos a acomodar ¿eh? para acomodarnos bien para no molestar a la gente el sonido ¿se va Daniel Fleita? ¡ah! ya bien bien no se enojen no se enojen bien ¿se va Daniel Fleita? ¿se va Daniel Fleita? señores ¿a qué se va? Gervasio Cuina en un gatiado me lo tocó me lo tocó me lo volvió a rimar al palo para que sea la primera emoción con el basto y la encimera se va a ir se va a ir señores atención atención a la jugada se va a ir Daniel Fleita que el pingo es el don segundo el legendario overo de Juancho Martín va a picar para el campo seguramente y después se irá a morir a los arrillos el overo se va a ir el don segundo Daniel Fleita es un hombre de a caballo señores atención atención que se va el don segundo atención ahí lo tenemos está suelto el don segundo pegó la cachetada al frente del escenario lo acollaró con los fierros entró por colgar el pingo defiende el lomo el hombre lo busca es buena se fue de pata lo levantó Daniel 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 Fleita señores en el don segundo que es la última monta lo aplauden a Daniel y al overo también por una carrera maravillosa como reservado y nos vamos metiendo en el palenque número dos lo tenemos ya te digo el hijo de puma atención a la jugada ahí estamos ya estamos ya culminando el programa voy a decir algunas palabritas que recién hablábamos con Claudio acá pero este que sabe caballo el don segundo caballo que le ha dado muchas satisfacciones al tropillero Juancho Martín ahí de Gerard Alvear como decía Agustín Cedorio y Alberto Flecha recién y lo escucharon lo que Juancho Martín dijo la última monta y lo largo del campo para que mueran el campo fíjense el estado del animal tiene 22 años ese caballo hace más de 12 años 15 años que lo vienen echando a los ruedos de la jineteada digo porque por ahí se habla del maltrato animal de los reservados de la jineteada miren el estado de un caballo la edad que tiene el animal y cómo está físicamente y el patrón el dueño del animal lo larga para que mueran en el campo analícenlo ustedes si hay maltrato animal cuando son reservados la parada lo dice reservado para la jineteada reservado si estos animales no lo echan para la jineteada van al frigorífico lo dejo a criterio de ustedes bueno me voy ha sido todo por el día de hoy saludo grande para el chacalero para Carlos Ramón acá que se está mensajeando con Batú que quiere ir a comer quiere ir a comer dice que pollo no dice que pollo no que le salen canutos después Carlos saludo grande para vos y para toda tu gente que están ahí comiendo saludo grande para Carlito para el chacalero cantor que nos vamos a tener en fiestas patria si Dios quiere cerrando lo que va a hacer el folclore el sábado de noche no te podés perder los payadores que trae el comienzo Raúl Oscar la forcada el sábado Pedro Sauvide Nico Membriani Gustavo Avello este año le tira con todo el rollo baile con el bocha con Marco Miguel un fiestorno que se viene en fiestas patria cerradillo no te lo podés perder acá tengo acá tengo la entradita llamame llamame 600 pesos los 4 días de fiesta un regalo un regalo 4 días de fiesta de 600 pesos bueno ha sido todo por hoy el jueves que viene estoy con los paisanos mateando en vivo no te pierdas el programa el jueves que viene con los rienderos en vivo acá vamos a estar charlando un poquito lo que es la doma rápida la doma de poto de la prueba de rienda yo me voy despidiendo al tranco maso y sin apuro les dejo un abrazo bien grande y al menor me lo aseguro que lo veremos el jueves les dejo mi corazón repartanlo entre ustedes hasta la vuelta pezano gracias machao voy a terminar y nos vamos por esos panos gracias